Para que entiendan el cuadro de situación, estamos hace una hora en este avión, el régimen tiránico abusivo autoritario dice que este vuelo 223 no puede despegar de Panamá a Caracas hasta que bajemos los expresidentes. Este dictador suelo de siete suelas, Nicolás Maduro, ha hecho otra de sus tropelías, impedir que todos los vuelos de copa con destino a Caracas y a Venezuela fueran suspendidos. Nunca había vivido esto, nos acaban de quitar el pasaporte durante más de una hora en Caracas, en Maiketía, expulsan a dos mujeres ecuatorianas, a otros dos jóvenes colombianos, no nos dieron ninguna información, no nos permitieron llamar a la embajada, nos amenazaron que si llegamos a hacer una llamada nos quitaron el celular. Pero lamentablemente nos acaban de decir que tenemos que bajar, porque este vuelo no puede subir a menos que nosotros bajemos el vuelo. Íbamos para allá porque queríamos estar con ustedes, queríamos apoyarlos en todo a sabiendas que no nos iban a permitir siquiera salir del aeropuerto. Tienen un avión retenido allá en Venezuela, tienen otro retenido aquí y este hasta tanto nosotros nos bajemos del avión.